La Biblioteca del Centro Educativo José Hernández, y bueno, ellos son los ganadores. Bueno, el concurso consiste en que ellos sacan libros de la biblioteca, los leen y elaboran, producen algún cuento en base a lo que han leído o contar lo que han leído. Y bueno, estos son los chicos que cumplimentaron con todos los requisitos y bueno, son los ganadores. Así que el premio era esto, venir a foar a una merienda o a un desayuno. Qué bonito, bueno, hace mucho que vienen trabajando con este proyecto. Sí, todo el año hemos trabajado con esto, sí, y lo terminamos para la maratón de la lectura. Qué lindo, y ellos demostraron más énfasis que los otros chicos. Sí, tenían que cumplir unas reglas y bueno, depende de eso, después eran sorteos y fueron ellos los tres, los últimos del año. Qué lindo, bueno chicos, ¿cómo se llaman? Sofía Sofía Moreno, Diego Batalla, Denise Acevedo. Chicos, ¿y a ustedes qué les gusta leer? ¿Qué libros sacaban de la biblioteca? Yo sacaba uno que era La abuelita de allí va y La abuelita de abajo. Mira, ¿es un cuento? Sí, es un cuento. ¿Una historia divertida es? Sí, o sea, es una historia real, decía atrás. Ajá, y tuviste que contar vos lo que habías leído. ¿Y ahí las señas les pareció que habías ganado? Sí, no sé. ¿Te gustó? Sí. ¿Y ahora una merienda con todo acá en Fuá? Sí. ¿Estás contenta? Sí. Vas a seguir leyendo, me imagino. Qué bueno, Felicitación. ¿Y vos tu nombre? Tiago. ¿Tiago? ¿A qué grado vas vos? A tercero. ¿Y qué libros leés? ¿Qué te gusta buscar en la biblioteca? Y un sapo de otro esposo con ese salí ganador. Ah, mirá. Era un cuento y era un sapo que no era igual que los otros, era distinto. ¿Tenía cosas lindas? ¿Era especial ese sapo? Sí, era gracioso. Era divertido. Y vos tuviste que contar lo que leíste. Sí. Sí. ¿Y te gusta haber ganado el premio? Sí. Y ahora nos vamos a tomar una súper merienda, ¿no? Sí. Entonces se portaron bien las señas. Sí. Qué bueno. ¿Y vos cómo te llamas? Denise. ¿Y a qué grado vas? A Quinto. ¿Y qué leíste, Denise? Del estofado del lobo, que con ese gané. ¿Cómo es eso? Nunca escuché ese cuento. ¿Cuál es? De un lobo, que una gallina, el lobo salió a buscar un pollo para cocinar un estofado. Y vio a esa gallina y todas las noches le dejaba una comida diferente para engordarla. ¿Y te gustó? Sí. ¿Me dio de aventuras el cuento? Sí. Y después, al final, el lobo le mandó una nota que se los daba a todo él la comida esa. Y la gallina se ponía feliz. Es que bueno. O sea, que te gusta leer y te gustó participar de este concurso. Sí. Sí. Te gusta haber ganado el premio, me imagino. Sí. ¿Ya sabés qué vas a pedir vos? Sí. ¿Qué vas a pedir? Licuado. Licuado. Mirá, tenés todos esos postres ahí. ¿Cuál te vas a llevar? No sé. ¿Están eligiendo todavía? ¿Vos ya sabés cuál? Sí. ¿Cuál? Ese. Está bueno. ¿Y vos? No, no sé todavía. ¿Vamos por ese? ¿Más con dulce de leche? No sé. No sé. ¿Te vas a tomar tu tiempo? Sí. Total, sos la ganadora y tenés tiempo para elegir. Tenés derecho a tomarte tu tiempo. ¿No es cierto? Sí. Que esperen las señas. Bueno, gracias chicos. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bueno, están muy entusiasmados. Los chicos ahora están en la disyuntiva de qué van a comer. Pero bueno, el trabajo de todo el año, ¿no? Trabajo de todo el año y bueno, aparte que algunos que no conocían el lugar. Así que no es solamente venir y la merienda, sino conocer este lugar tan bonito también y que forma parte de nuestra ciudad. Y que hay algunos chicos que todavía no lo conocen. Y porque no tienen la posibilidad a veces de venir. Ese es el tema. Así que bueno, felices y bueno, y verlos a ellos tan contentos, más que felices. Decías Claudia que no es una actividad dentro de la currícula, que fue una iniciativa para fomentar la lectura en los chicos y de paso, además cumpliendo ahora también lo que fue el premio. Sí, sí. Es la segunda tanda de chicos, digamos, que viene. Y sí, es una manera de lograr que la biblioteca está siempre llena. Siempre la biblioteca no es un lugar que solamente está en los libros guardados, sino que tiene mucha actividad la biblioteca a partir de esto. Y bueno, en sus dibujos y sus producciones que sentarnos y leer y ver todo lo que ellos pueden producir es importantísimo. Bueno, gracias Claudia por permitirnos charlar con los chicos, que ellos nos cuenten la experiencia y a disfrutar de una riquísima merenda. Obviamente, acompañándolos a ellos. Si vos no vas a merendar. No, 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 estamos bien. Gracias Claudia. Chao.